Mira como baila el silencio, galopando a lomos de la oscuridad. ¿Eh? ¿Valiente tertuliano? ¿Te has quedado solo quemando tu ropaje? Divino bombardeo ante semejante diarrea de lobo, empañando los cristales de mi vida. La vida loba que encadena mi futuro a los bajos de una furgoneta que emprende el vuelo. Alcalofo. Comida caliente para mí es Alcalofo. Delante del ordenador pensando en ti, gofre de amor, componiendo melodías nuevas, mientras la maraca quema. Arde la maraca, y yo con ella. Empiezo un nuevo día y, cascabel de perro. Pero, ¿quién me conoce? Si se empalman viendo llover, donde muere Venecia, y tras larga y cesante cesarea, nace la ciencia. Si solo sabes tumbarte donde empieza la playa, y yo crujo con la arena de tu boca, mientras la gripe te impide soplar mi flauta, y estoy sudando en el espacio. Sudor vagando en el espacio, como aquel ratito en televisión, donde engañé a todo el mundo. Mientras la fama me engañaba, y yo mojando croissant en su menstruación, sin ser más que una Nintendo 64, buceando entre socios del Real Betis Ballon Pie. ¡Gracias! ¡Gracias!